¡Vamos Romero! ¡Ninja Goals! ¡Gol! 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 ¡Llorelo, papá! ¡Llorelo, papá! ¡Qué golazo tornero! ¡Qué golazo tornero! ¡Estamos menos! ¡Grita el gol! ¡Grita el gol, Colombia! ¡Grita el gol! ¡El Edén Sudamericano! ¡Los parceros pusieron a bailar la cumbia a los ingleses! ¡50 millones! ¡50 millones de corazones colombianos! ¡Remataron tu vida! ¡Enfata Colombia! ¡Arde Colombia! ¡Colombia 1! ¡Inglaterra 1! ¡Mambo mía! ¡Les quiero vida! ¡Les quiero Colombia! ¡Viva Colombia, hueputa! ¡Gracias! ¡The show goes on! ¡And England have a part in it! ¡Into the last eight! ¡For the first time since 2006! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Nodiós haven't lent caída! ¡Pro Ottawa Padлом Joiklutson naciona a Bronx! ¡Gracias!